La gente de La Paz La gente de Potosí Onuro A ver, quiero que cante conmigo Y arriba la palma Vamos, Saúl Salud, Miqui Salud, amor Y donde sea, mis amigos que no lo están Y donde sea, mi polígeno viene Ahora que me encuentro muy enfermo Miren el anillo a visitarme Miren el anillo a visitarme Amigos, yo no es que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Cuanto tienes, cuanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sincero Cuanto tienes, cuanto vales Si no tienes, nada vales Todo es sincero Miren el anillo a visitarme Miren el anillo a visitarme ¿Por qué no tienes? Ahora que me encuentro muy enfermo ¿Qué? Miren el anillo a visitarme Miren el anillo a visitarme Amigos sonidos que hay en las esquinas ¿Cómo? Está bien Van a invitar ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo vales? Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es inter ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo vale? ¿Qué? Nada tiene, nada vale Todo es inter Amigos sonidos que hay en las esquinas Siempre y cuando tengan dinero para invitar ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo vales? ¡Chera! Así es la vida Saúl Nada tiene, nada vale Todo es inter Todo es interés Cuando tienes, cuando vales Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es interés Todo es interés Todo es interés ¡Cuándo te quita la vida ¡Sú lvo un favor! ¡H marcadores! ¡S Bryan! ¡Gu*** Alex! Los olos en la cuerda donde seca sus sueños mojados El calor ha pegado Por eso cuando lo De la pena tiene por morada Como cruzó sin mi corazón Después de tantas animaciones No hay nada que darme sin ti ¿Dónde está la comida del novio? Quiero que canten a ver la comida de la novia Hace tiempo que no Ya no vives en ti Sin dudas Hace tiempo que no 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 No hay nada que seca sus sueños mojados Las manos arriba ¿Dónde está la comida del novio? ¡De la novia! Por eso cuando lo Hace tiempo que no Hace tiempo que no Si pienso que sin ti Hace tiempo que tú Quiero ir a sentir Si pienso que no me hace nada Para mi corazón Si se me callaron Si pienso que sin ti Hace tiempo que tú Quiero ir a sentir Si pienso que no me hace nada Para mi corazón Si pienso que no me hace nada Si pienso que no me hace nada Y al despertar solamente Serás una briga de lluvia ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y más! ¡Baila! ¡Vamos, Chela! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! Quisiera tener alas para doblar a tu lado Ser libre, comer bien y no dejarlo Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte 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 ¿Dónde está la papilla del novio? ¿De la novia? ¿De el novio? ¿De la novia? ¿De los novios? Para mi amor, para mi amor y para mi esposo Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Baila, 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 baila ¡Ey! 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 ¡Ey Me quedaron los recuerdos Me bellos momentos haciendo el amor Me bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo me, solo me junto a ti Esa noche, esa noche Pues de noche voy a mandar Esa noche, esa noche Solo me, solo me junto a ti Esa noche, esa noche Una noche buena otra vez Qué bonita fue esa noche Esa noche no la vigo Es el lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos Me bellos momentos haciendo el amor Me bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo me, solo me junto a ti Esa noche, esa noche Puede no ser buena otra vez Esa noche, esa noche Solo me, solo me junto a ti Esa noche, esa noche Puede no ser buena otra vez Esa noche, esa noche Esa noche, esa noche Solo me, solo me junto a ti Esa noche, esa noche Puede no ser buena otra vez Esa noche, esa noche Esa noche, esa noche Solo me, solo me junto a ti Esa noche, esa noche Puede no ser buena otra vez Música ¡Hey! ¡Hey! ¡Llega el llano!